El circo funciona muy bien En el circo y aquí también funciona bien A ver, otra prueba ¿Cómo están ustedes? Se nota, se nota que están bien Bueno, lo primero de todo me presentaré Mi nombre es Vicente Y soy el ayudante de dirección de esta película Porque esto es una película Ya todos ustedes lo saben, ¿no? Pero ¿cómo que no me dicen los de enfrente? Vamos a ver Esto es el rodaje de una película Y vosotros formáis parte de ese rodaje Sois la figuración, por favor Y no os habéis enterado Anda, tío, listo Pues como si en algún momento alguien te señala con el de repente Tú, que tienes que salir a hacer algo Tienes que salir, ¿eh? Que no te puedes escaquear, ¿eh? Oye, que si alguien no quiere colaborar Que está a tiempo de marcharse, ¿eh? Como alguien se levanta el efecto un tío, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir preparándolo todo Porque tenemos muchísima prisa Y vamos con mucho retraso Lo primero, la cámara Mira Último modelo de Carrefour, ¿eh? Mira cómo se ha riepido de las gafas, claro Porque tiene otra igual, ¿a que sí? Uy, mira para atrás y todo El disimulado, ¿eh? Anda, que yo me acuerdo de este hombre A ver, bueno, ¿ya conocen a nuestro director o no? No Uy, nadie ha contestado, ¿qué? A ver ¿Conocen a nuestro director o no? No ¿Qué suelto? Pero, ¿cómo que no? Alejandro Anemada ¿Lo conocen ahora o no? No No lo van a conocer Todavía hay gente que dice que no Pues no lo sé, ¿eh? Si acabamos de ganar un Oscar Vamos, acabamos porque lo gana, ¿eh? Lo gano yo Lo ganamos todos, por favor El tío es súper majo Lo que pasa que tiene alguna que otra manía Pues mira esto Como por ejemplo Que hay que colocarle muy bien su silla siempre ahí Y el otro cacharro Que nunca me acuerdo cómo se llama Aquí, vale Y que cuando él sale Pues le gusta que la gente Oye Me tenéis abrumado, ¿eh? Mira que de cámaras enfocándome De verdad, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba yo Pues esto lo hacéis conmigo Que vais a dejar para luego ¿No? Bueno, va El tío cuando Oye, otra Aquí que no la había visto Y allí otra Mira que de ellas, de verdad Parece esto Hollywood, ¿no? Va Bueno El tío cuando sale Le gusta que la gente Le reciba con muchísimo entusiasmo Aplaudiendo mucho Gritando Con mucha alegría Y aquí como que alegría foca, ¿no? Oye, mira Yo no me frío de vosotros Y vamos a hacer una prueba Porque Mira Yo me voy a hacer pasar Con el señor director Y todos ustedes Deben aplaudir a rabiar Gritando cosas bonitas en blanco ¿Qué talento tiene usted, señor director? Bueno, mira No, dejémonos de tonterías ¿Eh? Directamente Macizorro Bombonazo Vaya culo que tiene usted ¿Vale? ¿Cosas así, va? Venga, va Sobre todo tú Quiero que grites, ¿eh? Sobre todo tú ¿Vale? Venga Hagamos la prueba, ¿eh? Yo el señor director ¿Va? Yo el señor director Así Vaya, sí, sí, sí Me va a encantar, ¿eh? Al señor director Le voy bien Anda Esto sí que no me lo esperaba yo de ti, ¿eh? Morenaza Mira la tía Qué maza Vale, pues ya no perdemos más el tiempo Y enseguida sale el señor director, ¿eh? Así es Tenéis que hacerlo así No menos, ¿eh? Uy, le va a encantar Qué bien Bueno, enseguida nos vemos, ¿eh? Mira qué majos todos Señor director Ya puede usted salir Que la figuración está preparadísima Señoras y señores Con ustedes Nuestro director Gracias, gracias Muchas gracias a todos Y bienvenidos a los nacionales de la Isla del Llamante Mi nombre es Alejandro Anemabas Y a ver, por favor El caballero de la gorra azul ¿Puede poner el brazo así un momento? Un fuerte aplauso para nuestro primer voluntario ¿Quién es el brazo de nuestro brazo de secretario? Por favor ¿Cómo se llama el voluntario? Goyo el voluntario ¿Saben lo que es esto, tío? Una plaqueta Esto, el cacharro Un plaqueto Es que el Goyo se murió del mundo del cine, ¿vale? Goyo, esto es una plaqueta ¿Vale? Y tu misión de esta mañana va a ser la de ser nuestro plaquetista Quiere decirse Cada vez que yo diga Lutes Cámara La plaqueta Tú leerás lo que está aquí escrito La Isla del Diamante Esplena el rescate Toma 3, 3, 4 ¿Te ves capacitado para ello, Goyo? Pues yo te veo talento, ¿eh, tío? Yo cuando te he visto ahí levantando la mano digo Hoy voy a sacar a este tío Que tío vale, ¿eh? Venga, va Hagamos una prueba, Goyo Vamos allá Yo diré Lutes Cámara Claqueta Adelante, Goyo La Isla del Diamante Esplena el rescate Toma 3, 3, 4 Oye, pues bien, 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 bien Oye, pues bien, bien, bien Se parecía a Guiñano y yo, Goyo ¿De dónde eres, Goyo? De... Más fuerte el aplauso para de Bilbao Va, Goyo Muy bien, ¿eh? Por favor, muy bien, ¿verdad? Vamos a dejar Bilbao allá para acá un poco de lado Porque ahora estamos en Polinesia, ¿va, Goyo? Y... Ah, ¿alguien ha visto a los polinesios bailando? ¡Sí! A ver, ¿quién? Alguien, que levanta la mano ¡Sí! Venga, la Morenaza Le levanta Ponte en pie A ver, ¿cómo bailaban los polinesios, Morenaza? ¿Qué hacían los polinesios? ¡Así! ¡Toma ya! Muy bien fuerte la falta Para Morenaza Muchas gracias Pues Goyo Así quiero que lo habas, ¿de acuerdo? En blanco, la Isla del Diamante Escena, el rescate Toma ¡Mira, no, no, no! ¡Mira, no, no! ¡Un momento, un momento! Hagamos la prueba completa, vamos a ver Goyo, yo diré Luzes, cámara, claqueta Adelante esa cadera vasca La Isla del Diamante Toma ya, más cadera, más cadera, Goyo, más cadera ¡Mira, no, no! Muy bien Síguela, sí ¡Síguela! ¡Ahora sí! ¡Goyo, te aplaudo para el Goyo! ¡Que como lo ha hecho, está maravillosamente bien! ¡Que como lo ha hecho, está maravillosamente bien! ¡Que como lo ha hecho, está maravilloso de sentarse, sencilla! Toma asiento Sí, 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 por favor, Goyo Toma asiento Oye, ¿que me vas a boicotear el espectáculo o qué, Goyo? Toma asiento ¡Y comenzamos! ¡Adelante, luces! ¡Cámara! ¡Claqueta! ¡Vamos allá, Goyo! ¡Venga! ¡De pie! ¡Con estilo esa cadera! ¡Venga, va! ¡Samoreando! ¡Au pa' mi, vao! ¡Venga! ¡Sigue la cadera! ¡Tres, tres, cuatro! ¡Y acción! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes el único, el increíble, el fantástico, el maravilloso, el gran Yoli Meceño! ¡Ahí está, Yoli! ¡Corte! ¡Corte! Sí, hombre, ahora vais a aplaudir, ¿no? Ya digo Ahora Oye, no ha estado... No, Yoli, tú muy bien, ¿eh? Genial, me encanta Muy bien Como siempre, tío, sí Pero a ver, la figuración no ha estado mal, ¿vale? Pero yo necesito que todo el mundo aplauda con más rabia, ¿no? Con más entusiasmo A ver, una cosa, se me ocurre una idea Sí Las mujeres Las mujeres se tirarán de los pelos Y gritarán ¡Yoli, quiero un hijo tuyo, ¿vale? A ver Esas mujeres tirando... No, Yoli, ese no Claro, están conmigo, ¿verdad? A ver, quiero ver una prueba ¡Yoli, entra! ¿Y qué hacen las mujeres, por favor? Así, como la rubia de rosa A ver, la rubia de rosa Que eres tú, mirala Si eres tú, no mires para nada A ver, ¿cómo lo haces tú, Johnny? ¿Qué haces tú? Así Muy bien, ¿vale? Todas las mujeres toman nota de la rubia, ¿de acuerdo? Vale, y los tíos Los tíos aplaudiremos así con cierta envidia, ¿no? Deseando que yo me se caiga al agua y salga una vez por todas ¿Vale? A ver, estos tíos con envidia, ¿cómo lo hacen? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien Bueno, por aquí Ah, vale Ya pensaba que no tenías envidia tú, ¿eh? Va, Johnny, a tu sitio Muy bien Continuamos, ¿de acuerdo? Adelante, luces Cámara Claqueta Vamos, Goyo Toma ya Viva esta cadena vasca Tres, dos, cuatro Y aquí un aplauso para vosotros Tres, dos, cuatro Y aquí, señor, amb vostès, l'únic, l'increïble, el fantástic, el meravellós, el gran, Johnny McPeynall Vamos, Goyo Vamos, Goyo Y aquí, señor, amb vostès, l'increïble, el fantástico Vamos, Goyo Vamos, Goyo Vamos, Goyo Vamos, Goyo Vamos, Goyo Continuar Corté Corté Corté, corté, corté Pero que aplaudís ahora, de verdad, ¿eh? Vamos a ver ¿Quién no se ha enterado que esto es una película de época, por favor? ¿Película de época? ¿Película antigua? No, usted no es señora, la película es antigua, ¿eh? Ya, está claro, tú no te has enterado, ¿va? Que así parece un homenaje al en medio de los chichos. ¿Te gusta? No me gusta nada, Johnny. Recoge el árbol, no date media vuelta, métete a la cabaña y cámbiate de ropa rapidito, ¿de acuerdo? ¡Centro primero, mi público! Bueno, mientras Johnny se cambia de ropa, dos pautas que todos ustedes deben de tener en cuenta a lo largo de este rodaje. La primera, esta cámara situada a mi izquierda es la cámara de Johnny. Nadie excepto Johnny mirará esta cámara. ¿Qué la ha entendido? ¿Qué la ha entendido? La segunda, nunca, nadie, repito, nunca nadie iba con ningún concepto, mirará en ningún momento a la cámara situada en lo alto del cocotero, ¿vale? Toda la primera fila mirando a la cámara situada en lo alto del cocotero. Y el niño en azul sigue mirando. A ver el niño en azul, ¿eh? Mira el tío Golfo, ¿eh? A ver, ¿me puedo fiar de ti? Me puedo fiar de todo el mundo, ¿verdad? Vale, nadie mira a esta cámara, ¿no? Venga, pues Johnny, ¿estás preparado? Continuamos, adelante luces, cámara, claqueta, vamos Goyo. Toma ya. ¡Viva, viva! Un momento, que vaya a aplaudar, ¿eh? Que las cuatro ya las hemos rodado, Goyo. Y después de cuatro, ¿cuál viene? Pues no me hagas que le haga la rinita, ¿vale? Toma, trescientos. ¡Y acción! ¡Vamos a si este aplauso para Goyo! ¡Qué bien! ¡Ahora sí este aplauso para Goyo! ¡Fueyo! ¡The unique, the incredible, the amazing, the wonderful, the great Johnny Mepaino! ¡Fuertes aplausos para Goyo! ¡Fuertes aplausos para Goyo! ¡Also the wonderful and exciting! ¡Fuertes aplausos para Margaret! con un poquito más fuerte ese aplauso para Margaret va a tener que ser más fuerte ese aplauso a Margaret y Margaret que no va a salir, ¿a que no? Margaret, ¿dónde está Johnny? ¡No está! Este es tonto, ¿no? ¡Johnny, que llames a Margaret! ¡La llamo! ¡Venga, rapidito, que tenemos mucha prisa! ¡Morgullendo! ¡Rubia! ¡Venga, llámala con estilo! ¡Vamos! Pues así va a venir enseguida la Margaret, ¿eh? ¡Que la llames un poco más fuerte, Johnny! ¡Venga, vale, sí, más fuerte, más finito! ¡Venga, tú puedes! ¡Vamos! ¡A ver, la que se está mirando por ahí detrás! ¡Mírala, la de la gorra! Oye, controlate un poquito, ¿eh? Que esto se contagia ¡Va, Johnny! Ven aquí, que yo creo que te estás cachoneando de mí bastante Acércate un poco más a ver si te caes al agua ¿Vale? ¡Mete culo! ¡Saca pecho! ¡Levanta los brazos al cielo! ¡Ahora eres un macho ibérico, Johnny! ¡Eres Antonio Resiner, Johnny! ¡Vamos! ¡Llámame a Margaret! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Qué calvo! Bueno, cuando era joven no lo era A ver si tú que has caído toda la vida así, ¿o qué? ¡Qué, qué! ¡Vale! ¡Venga! ¡Antonio Resiner, eh! ¡Y llámame a Margaret! ¡Vamos, Johnny! ¡Venga! ¡Margarita! ¡Ah! ¡Ah, sí, fuerte este aplauso para Johnny! ¡Venga! ¿Qué pasa ahora? Johnny, ¿a qué jugamos ahora? Venga ya, eh, déjate de indios, ni de palmitas, ni de... No, ahora lo bailes de los años sesentados, te digo ¡Que salga Margaret ya! ¡Porque no tenemos aquí todo el día! ¡Ah! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Guap, guap, guap! ¡Glu, blu, blu, blu! ¡Oye, tú de qué te ríes, eh! ¡Que sepas que Margaret está de vacaciones, eh! ¡Poré, ven! ¡Poré, ven! ¡Que la llevo! ¡Que se empuró! ¡Sigue riéndote! ¡Sigue riéndote que me estás dando una idea, guapa, eh! ¡Oye, Johnny! ¡No tenemos a Margaret porque está de vacaciones definitivas, ¿vale? ¡Pero tenemos una figuración estupendísima, va! ¡Escojamos una chica dentro del público y que hagan de Margaret, ¿de acuerdo? ¡Hagamos un casting! ¡Y la tipa de Azul que se prepare porque tiene muchos puntos para salir, ¿vale? ¡Vamos a ver, yo si busca por este lado de aquí, que yo buscaré por este lado de acá! ¡La rubia! ¡Que se ponga en pie la rubia de la camiseta rosa! ¡Ponte en pie, ahí en tu sitio! ¡Ponte el aplauso para la rubia! ¡Mira, soy la cara de la princesa! ¡Vale! ¡No, no, pero quedas en el sitio, rubia! ¡Vale! ¡A ver quién más! ¡Vamos a ver! ¡La que se está rodeando por allí detrás! ¡Que está algo un poquito más para afuera, por favor! ¡A ver, la que se está rodeando! ¡Que no se agache, que te estoy viendo! ¡Vamos a ver! ¡La familia de la que se está rodeando! ¡Dájenla para afuera! ¡Que se escapa! ¡Nada! ¡Se ha meado definitivamente este! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Tú! ¡Ponte en pie! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuando no me digas que no es más posible que tiene de salir! ¡Era! ¡Vale! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡La Morenaza! ¡Que se ponga en pie también! ¡Fuerte el aplauso para la Morenaza! ¡Y la que se está sumando los locos allí en la sangre! ¡Que se sumando los locos allí en la sangre! ¡Que se sumando los locos guapas! ¡La Morenaza! ¡La Morenaza! ¡A que va Sergi! ¡Espérate! ¡Es Vi! ¡Es Vi! ¡¿De dónde es? ¡Pregúntame de dónde es! ¡Espérate! ¡Es Vi! ¡De dónde! ¡¿De dónde?! ¡¿De dónde?! ¡Ingrid! 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 ¿De dónde? ¡Ingrid, ¿de dónde?! ¡Experto! ¡Experto! ¡De pie! ¡De pie! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Pie! ¡Ponte el pie! ¡Vale, Ingrid! ¡Va! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es rusa! ¡Arriba el Kuchenko rusa! ¡Arriba el Kuchenko rusa! ¡Arriba el Kuchenko! ¡Afuerte el aplauso para la Kuchenko, por favor! ¡Gracias! ¡Rusia! ¡Gracias! Si no hay un ruso, me oye, pero lo disimuló muy bien. Vamos a ver. El casting va a consistir en lo siguiente. Todo el mundo deberá, bueno, las cuatro chicas deberán cantar. Mi hija que ha ganado para el cortamiento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Y yo me muero de ganas poner a la rusa a ver cómo lo va a hacer. Y todo el mundo las apoyaremos aplaudiendo, tocando las palmas, ¿vale? Y las chicas moverán la cadera. Mi hija, caga loca. ¿Vale? ¿Te queda claro, rubia? Venga, que te estoy tapando y tienes que hacer el ridículo, ¿eh? Venga, va. ¡Va! ¡Que pongas en pie, eh! ¡A la de tres, todo el mundo! ¡Va! ¡Una, dos y tres! ¡Las chicas! ¡Rusa! ¡Rusa! ¡Rusa de aquí! ¡Dale, fuerte el aplauso para las cuatro, por favor! ¡Las chicas! ¡Pero por supuesto nos quedamos con la rusa porque no entiende nada! ¡Johnny! ¡Con la rusa a la cabaña! ¡Vamos para adentro con ella! ¡Vamos! ¡Rapidito! ¡Oye, Johnny! Ella es rusa pero un poco catalana, ¿eh? Porque el bolso no lo suelta ni para atrás, ¿eh? ¡A la cabañenco! ¡Rusa a la cabañenco! ¡Sí! ¡Ya para adentro! ¡Vale! ¡Johnny! ¡Ahora necesito que me busques dentro de la fundación de este lado de aquí! ¡Sí, hombre! ¡Johnny! ¡Tú vas fuera de la cabaña, eh! ¡Johnny! ¡Saliendo de la cabaña! ¡No! ¡No sincera de nada! ¡Vale! ¡Ahora necesito que me busques dentro de la fundación de este lado de aquí! ¡Un tiburón! ¿De acuerdo? ¡Quiero un rostro acuático! ¡Descuado asesino! ¡Quiero violencia! ¡Y este tío me sirve, Johnny! ¿Vale? ¡Quiero violencia en su rostro! ¡No! ¡Quiero que haya sangre! ¡Sí! ¡Sangre! ¡Las películas con sangre siempre han funcionado! ¡¿No?! ¡Vira tiburón 1! ¡Tiburón 2! ¡Tiburón 3! ¡Cuántos tiburones hay por 100 de 2! ¡Vale! ¡A ver! ¡El tiburón! ¡A ver! ¡Dije un tiburón, no un boquerón, Johnny! A ver ¿como te llamas, boquerón? José el Boquerón Nombre de cantar un flamenco, míralo Vale, pues buscando efecto especial de tiburón para José Ahí estamos, claro, mucho mejor José A ver, controla el tiburón, eh José No te he dicho yo que este no era así adecuado Vale, a ver los piños, José Pues no están mal, pero yo los quiero más grandes Vamos, Joni, piños más grandes Mira, qué bien de chingar y ese Para morderte aquí el culito rubia Vale, venga, y la chica, ¿cómo está, Joni? La chica, ¿cómo está? La buena Joni, que si está preparada Bueno, pues sácala Sácala A la chica, Joni, a la chica, eh A la chica, mira el tío, qué peligro tiene Vamos, fuertes y aplausos para la ruta, por favor Gracias, gracias La chica, la chica, vale No te pierdas la cara de la ruta Vale, para la siguiente secuencia necesito la colaboración de todos vosotros Todos formamos parte de un poblado de caníbales Así que quiero ver cara de caníbal en todo el mundo A ver, todo el mundo poniendo cara de caníbal A ver, la que se mea Cara de caníbal, por favor Muy bien, ahí la tenemos Todo el mundo Vale, bueno, no todo el mundo lo apunta Algunos la están en puertas de casa ya directamente No también Vale, también necesito que nos aprendamos una canción muy sencilla, muy sencilla Acompañada de una biografía también muy sencilla, ¿de acuerdo? Todo el mundo, los brazos en alto Y cuando digo todo el mundo, quiero decir todo el mundo Vale, muy bien Y repetid conmigo Como coco Como coco Como coco Bueno, a ver, un momento Si yo ni lo pillo, todo el mundo es capaz de hacerlo también, ¿de acuerdo? Así que todo el mundo a la vez, ¿va? Los brazos en alto Como coco Como poco Como poco Como loco Como loco U 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 No veáis lo ridículo que se vea todo de aquí arriba Vale, esto no sirve para nada, pero quedará muy bien en la cámara, ¿de acuerdo? Johnny, haz tu sitio porque continuamos A ver, mira al José Pero, tío ¿Tú que estás aquí de vacaciones o qué? ¿Eh? Más o menos, ¿no? Va, adelante Luce Cámara, claqueta Vamos, Goyo Ahí está, me hacía Venga, Goyo, dale ahí a la cadera Un, tres, tres, cinco ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Y acción! En lugar de la lejana Polinesia Un joven y atractivo explorador No salgando de parte de los como coco Mirando a la cámara Mirando a la cámara Vale Y ahora con carreme, con carremeada Vamos, adelante No, no, Johnny, así no, al revés Al revés Venga al revés Vas No, Johnny, a ver Johnny, el palo El palo al revés Ahí, muy bien Ponca de palabra A lo mejor A lo mejor En la isla de ser Al menos, eso es lo que él cree Comienza a oír los tambores de guerra La fiesta, la fiesta de guerra ¿La fiesta va a ir a la leyenda, el cuello? ¡Woo! 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 Eso, tú sigues riéndote, ¿eh? Tú sigues riéndote, ahí. ¿Cómo se nota que la película no es tuya, eh? A ver, Johnny, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿El ridículo? El ridículo, sí. Y todo el mundo... ¿Tú vas a seguir riéndote, o qué? Mira, oye, todo el mundo bocoteándome el espectáculo, ¿eh? Bueno, va, continuamos, ¿eh? Que esto salga como tenga que salir. Vamos, adelante. Los guerreros amenazan al pobre Johnny con gritos de guerra. A ver, todo el mundo, cara de caníbal. ¡Nadie ha dado ni una del estado! Mira a lo lejos, a través del catalejo. Y, ¿se ve? A lo otro lado, vamos, aquí, en peligro. Seteada por un tiburón. Vamos, guía. Vamos, José, cómete a la brusa, que no se entera de nada. Venga. Bueno, tampoco te la comas con tanta ansia, ¿eh? A la brusa. Venga, a la brusa, vamos, a la derecha. ¡Yu! ¡Yu Esprit! ¡Va! El tiburón desaparece en la lejanía, pero... otro peligro acecha a nuestra heroína. Vale, ahora, el mundo preparado. Todo el mundo preparado, que comenzamos de nuevo. ¡Cómo, poco! ¡Cómo, poco! ¡Cómo, loco! ¡Cómo, poco! ¡Cómo, poco! ¡Cómo, loco! ¡Ah! ¡Hazlo, es de caldo! El horizonte de la barca, y en ese preciso instante, se oye el rugido del gran volcán que va todo. ¡Coma ya! Porque te da muy fuerte, ¿no? ¡Coma! Y otro más. Y me da tiempo a otro. ¡Coma ya! Vale. A pesar de todas las dificultades, nuestro héroe seguirá intentando el rescate. Acopiado por las dudas, no sabe si decidirse por el diamante o por la... ¡Todo el mundo dando palmas! ¡Coma ya! ¡Coma ya! ¡Coma ya! ¡Coma ya! ¡Coma ya! ¡Vamos allá! ¡Coma ya! ¡Coma, que no vale! ¡Coma ya! ¡A la bases con un título de fría! ¡Bride, fuite! ¡Weey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todo el mundo apoyado dlaounta plaza! ¡Aplausos! ¡Eso es el aplauso para allá! ¡Eso es el aplauso para allá! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Oh, bueno! ¡Muy bien! ¡Moy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Man! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Increíble, eh! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas, querida? ¡Hombre Petra! ¡Qué bonito, qué bonito! A partir de hoy te vas a llamar Petra Barbo, que queda mucho mejor. Petra se convirtió en una gran estrella de áudio. Actualmente se encuentra robando la segunda parte de lo que el viento nunca se pudo llevar. Y a mí se pudo a vivir a Valencia y aprobó las oposiciones a la lotería. En cuanto a aquella anónima persona de la plaqueta, siguió utilizándola de manera compulsiva hasta que se pilló la estrella. Muchas gracias y recuerden que cualquiera de ustedes puede ser una estrella. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Muy grande, muy grande este aplauso para Jóxel, dejando que no de todos los tiempos! ¡Otro aplauso muy fuerte también para Goyo, la cadera más rápida de todos mis maos! ¡Y cómo no! ¡Muy grande este aplauso para la recién descubierta, Petra Barbo! ¡Gracias, gracias! Y Johnny, sin quien los luchan a la noticia, está despedido Johnny, ha nacido una estrella y me debo a ella. ¡Hasta pronto amigos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!